hola qué tal mi gente yo soy el primo beto y hoy vamos a hacer un hermoso vídeo mi gente para el que le gusta y que vive en la ciudad no tiene espacio para sembrar y le gusta sembrar su hortaliza miren chequen rabanito tomate cilantro lo que tú quieras hacer lo puedes sembrar también en la ciudad aunque tengas poco espacio chequen así te puede quedar una hortaliza si tú la haces en la ciudad hermosa aunque no tengas espacio chequen preciosas miren que aquí la tierra la tapan no te dejan chance de sembrar entonces uno hace la opción de sembrar así aquí tengo todos los implementos miren los los costos de plástico y un vasito los encuentras en la basura lo puede sacar ahí está la tierra que voy a usar los implementos todo todo mi gente aquí tengo de hecho voy a agarrar grava de aquí mismo para ponerle a la botella abajo porque quiero hacer un sistema para que no deje de estar húmedo y voy a agarrar esa gradita y la voy a usar bueno mi gente miren qué hermosura de rábanos mi gente unos rabanitos rojitos preciosos orgánicos quieres tener una hortaliza hermosa así como está en la ciudad puedes hacerlo miren 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 el cilantro orgánico verdecito rico en sabor quieres tener una hortaliza así quédate en el vídeo para que aprendas cómo hacerlo mi gente e ideas verídicas funcionan mi gente preciosos miren qué hermosa rama miren qué hermosas hojas tienen orgánico 100% continuamos con el vídeo mi gente vamos al proyecto bueno en este jardín orgánico vigente vamos a sembrar primero cilantro el contenedor que vamos a usar son estas botellas de plástico no uses botellas de que tengan insecticidas o cosas veneno usa botellas que sean de agua estas botellas son muy comunes aquí en eeuu miren vamos a quitarle la etiqueta vamos a abrir esto van a ser los contenedores como maceta tú puedes comprarlas en condipo en cualquier tienda pero si tú quieres hacer nada no quieres gastar este es el proceso sencillo rápido si con la tijera no puedes cortar el plástico porque se rompe y se hace un desastre usa un cuchillo que tenga un cerruchito miren fácil se corta mucho cuidado con cortarse mi gente es muy fácil cortarse con los cuchillos si están especialmente filosos miren así va a quedar al final le vas a dejar este plastiquito para que no se abra cuando le metas la tierra y te sirve de agarradera cuando ya esté el todo la tierra de todo adentro porque pesa vamos a hacerle con un taladro una broquita esos hoyitos que están abajo así así va a quedar miren háganlo igual mi gente chequeen así queda la botellita vamos a ponerles de esta grava que está aquí esta piedrita abajo porque como les dije este esta botella va a ser va a tener un sistema que para ponerla sobre algo que le ponele algo abajo y absorba agua y no está la regando cada rato porque se secan muy rápido cuando están en este tipo de contenedor o en macetas así se secan muy rápido miren esta tierra es la que vamos a usar chequeen black cow esto es una esta tierra especial para jardines flores para vegetales tiene ya viene condimentada con todo lo que necesita mi gente esa me costó como 7 dólares miren vamos a hacer también turba que le llaman es un tipo de musgo molido también con ingredientes y los mis cielos 2 y esa es la tierra que estoy ocupando en esta ocasión para hacer esta siembra orgánica de cilantro aquí crecen hermoso el cilantro orgánico tiene un sabor y un olor hermoso cuando tú lo cosechas mi gente miren no lo llenen hasta arriba de tierra mi gente porque vamos a ponerle las semillitas miren también les quiero decir que el agua en un frasquito así como este plástico con las semillitas y déjalo un día antes de sembrarlo dentro de ese frasquito de agua para que retoñen más rápido crecen más rápido entonces como te estaba diciendo en los plásticos no lo llenes hasta arriba de tierra porque hay que poner las semillitas y luego ponerle otra capa de tierra encima de las semillitas y poquita turba entonces no así como ustedes están viendo ya le puse las semillitas y le pongo una capa de tierra para que quede cubierta la semillita y de arriba le voy a poner la turba como le digo es como un polvito de tierra se le echa arribita y entonces regamos regamos la botellita y nos queda perfectamente miren qué bonito así es como se hace un jardín urbano cuando tú vives en la ciudad y no tienes espacio donde sembrar bueno ya están listas mi gente entonces vamos me asombró me sobró un poco de semillita voy a usar esta maceta que es el proceso tradicional que hace uno nomás la maceta tiene le puse piedrita abajo y le puse tierra le ponemos la semillita igual en un proceso que aquella pero aquí en la diferencia es que es tan grande el contenedor que no es lo mismo que las botellitas el si tú lo pones sobre agua no absorbe igual entonces se seca más rápido cuando tú la riegas ahí está le echamos toda la semilla que pueda quedar en el contenedor miren vamos a ponerle tierrita arriba para cubrir la semilla y un poquito de turba también arriba para que cuando germine la semilla no quede al ras de la tierra quede bien agarrada de la tierra mi gente esto es el proceso que yo hago aquí para sembrar mis cositas mi cilantro mi rábano mi tomate hago ese proceso de la tierra la agarro las dos la revuelvo y miren si le ven ahí le ven como cascarita de huevo si yo tengo cascara de huevo les le echo a la tierra y así queda esto mi gente agarro dos un contenedor lo pongo doble puedes usar cualquier cosa de plástico con lo más que pueda que coque que agarre agua entonces ahí le ponemos agüita yo he hecho en este garrafón agua y la dejo ahí 45 días para que se le vaya el cloro y para cuando riegue mis plantitas queden con esa agua nítida limpiecita que no tenga cloro aunque se la puedes echar directamente pero así queda más orgánico entonces así le relleno de agua el contenedor y le pongo los cilantro miren cómo van de crecidos ya hermosos miren precioso va el cilantro entonces lo pongo así y las botellitas absorben el agua entonces no tengo que estar regando las a cada rato yo no lo tenía puesto ahí porque no estaba haciendo mucho calor pero ya en estos días está haciendo demasiado calor miren cómo coge el agua rápido la absorbe entonces ya le estoy poniendo un contenedor porque ya los días están muy calientes y se seca muy rápido cuando la riego entonces ya lo estoy haciendo así ya tengo el contenedor con agua y me dura tres o cuatro días cinco hasta una semana sin regarlo dependiendo el nivel de agua que le pongamos miren qué hermosa está miren hermoso este cilantro está creciendo mi gente espero que ustedes lo hagan también y si viven en parte no no tienen mucho espacio miren no hay excusa puede sembrar miren cómo va la maceta precioso va saliendo este cilantro huele delicioso miren abajo le ponemos un platito puedes ponerle cualquier cosa para echarle agua y no estarla regando a cada rato aunque les dije en esta maceta negra como es más larga el proceso de absorber agua no es lo mismo que las botellitas de plástico entonces yo lo yo les pongo agua como quiera y lo hago así aunque la estoy regando más seguido en la maceta negra en la otra no como es un con el contenedor grande absorbe bien el agua y le dura varios días por si te quieres ir para algún lado no estés con el pendiente de regar las plantas sabes que le va a durar el agua y ocho ocho días diez días dependiendo lo alto que le pongas el agua bueno mi gente ahí está espero que les haya gustado el videíto muy rápido esta es la primera parte de esta serie de hortaliza que voy a hacer de rábano y cilantro como lo siembro yo mi gente y cómo preparo la tierra y cómo queda delicioso cuando lo cosecha miren qué rico cilantro precioso bueno espero que compartan mi gente abajo comenten dejen dejen su like y gracias por su apoyo nos estamos viendo beto peto beto el primo beto ya ustedes saben babay mi gente cuídense nos estamos viendo miren miren qué hermosos miren 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 y babay babay mi gente miren 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 m